Para brindar más opciones de sano esparcimiento y fomentar el deporte entre los hecatepequenses, desde el pasado fin de semana los paseos ciclistas se suman a las actividades de los domingos culturales. Hoy arrancamos este programa de Pedaleando por tu Salud con la finalidad de impulsar las actividades físicas y deportivas en las niñas, en los niños, en los jóvenes y en la ciudadanía en general, ya que además de mejorar nuestra salud, mejora la calidad de vida. Ahora, familias podrán ejercitarse todos los domingos en las ciclopistas del municipio. Para ello el ayuntamiento prestará bicicletas a quien lo solicite. Que debíamos de tener un poquito más de entusiasmo para asistir los días domingos a estos eventos porque hay gente que no le da la importancia que merecen y exhorto a todos los padres de familia a que se integren e integren a sus hijos a este tipo de actividades que les va a ser de mucha utilidad. La gente está ávida de eventos culturales, la gente necesita obligadamente eventos culturales. ¿Por qué? Porque eso nos aleja de vicios, de ociosidades, de flojeras, de pereza. Y nos incentiva a través de la música, a través de la aventura, a través del ajedrez, a ser creativos, a tener ocupado el espíritu, el alma. Este programa fortalecerá los tres ejes de gobierno que rigen a la presente administración al ofrecer una mejor calidad de vida.